El Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres recomendó al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, declarar la calamidad pública en la troncal del café por el movimiento en masa de 300.000 m3 de tierra ocurrido el pasado 28 de mayo. Este movimiento produjo la destrucción de 400 metros lineales de la troncal del café, lo que ha afectado a los municipios de Venecia, Titiriví y Concordia, en el suroeste del departamento. Según la Agencia de Seguridad Vial, el derrumbe de grandes proporciones ha generado una situación compleja en el sistema vial. Por ejemplo, el tráfico promedio diario en la vía Camilo C, el 5, Venecia, Bolón Bolo se ha incrementado de la siguiente manera. Automóviles 21%, motos 52%, buses 85% y camiones 10%, lo que ha aumentado los riesgos en materia de seguridad vial, en contaminación ambiental y el deterioro de las vías debido a que no cuentan con la capacidad para atender el tráfico que se está movilizando por ellas. El diputado de Antioquia, Norman Correa, dijo que la declaratoria de calamidad pública firmada por la Gobernación de Antioquia es el primer paso jurídico para que concurran recursos de los gobiernos nacional y departamental para la atención al derrumbe que limita el paso en la troncal del café. El derrumbe, que actualmente tiene 1.200.000 metros cúbicos de tierra para remover y que ha causado el represamiento de la quebrada Sinifaná, ha afectado la economía de los municipios del suroeste antioqueño porque se ha reducido el número de turistas, existen dificultades en el transporte de pasajeros y en la salida de carga, especialmente de cultivos de cítricos y de café, producto del que se acerca la época de cosecha. La Registraduría Nacional del Estado Civil, el Tribunal de Garantías Electorales y la Gobernación de Antioquia dieron a conocer cómo está el escenario electoral en el departamento. En total, hay 13.554 candidatos inscritos para participar en las elecciones del próximo 27 de octubre, de los cuales 8.458 son hombres y 5.096 son mujeres. Para la Gobernación de Antioquia hay ocho candidatos inscritos. Para la Asamblea Departamental de Antioquia se inscribieron 10 listas, equivalentes a 206 candidatos a diputados. Hay 601 candidatos para las alcaldías de los 125 municipios antioqueños. Para los consejos municipales se inscribieron 1.196 listas, es decir, 11.471 candidatos a concejales. Y para las juntas administradoras locales hay 336 listas, para un total de 1.268 candidatos a ediles. Crecemos para darte seguridad y calidad de vida. Bello, ciudad de progreso. La conexión túnel Aburra Oriente, que entró en funcionamiento el pasado 15 de agosto, está recibiendo más vehículos por día de los que se tenía presupuestado. Durante su primer fin de semana, entre el 17 y el 19 de agosto, que incluyó un festivo, transitaron más de 20.000 vehículos por día. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dijo que la alta afluencia vehicular que se presentó durante el fin de semana en el túnel de Oriente se debió a que muchas personas decidieron ir a conocer la mega obra, por lo cual se presentaron algunas congestiones, causadas en su mayoría porque los conductores se movilizaban a 20 kilómetros por hora para poder tomar fotografías o hacer videos, cuando la velocidad mínima es de 50 kilómetros por hora. El comandante de la séptima división del Ejército Nacional General, Juan Carlos Ramírez, informó que la Fuerza Aérea de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Armada, la Policía y el Ejército Nacional lograron la captura de tres integrantes de los caparrapos en un campamento ubicado en la vereda del Porvenir de Tarazá. Ramírez dijo que se logró la incautación de 11 armas largas, un mortero, 20 equipos completos de intendencia, entre los que se hallaron camuflados, hamacas y equipos de comunicación. Estos resultados se deben a la información brindada por la red de participación cívica.